Esteli cuenta con cuatro nuevos masajistas, ellos son varones no videntes como Milton José Jarkin que esperan encontrar en esta práctica profesional una actividad económica que les permite incrementar los ingresos para sus familias. Los cuatro fueron capacitados por la clínica Vida Sana de Esteli y ellos pertenecen a la Asociación de Ciegos de Nicaragua, según relató Elvin Agustín Morales, presidente de la asociación y uno de los beneficiados. Los cuatro somos ciegos, por tanto, sí, actualmente trabajamos en la tabacalera y estudiamos los sábados, algunos en la universidad y los domingos veníamos aquí a la clase de masaje, es una rutina bastante cansada, pero el espíritu de superación nos hace hacer ese esfuerzo. En estos días en que el estrés parece ser la epidemia que azota a todos por igual, el masaje es una gran opción para vencerlo, según el doctor David Hernández Potosme, director de la Clínica de Medicina Oriental Vida Sana. Actualmente, ¿verdad?, vivimos una vida tan rápida, tan estresante, básicamente quien no tenga estrés, básicamente no está en este mundo. La mayoría tiene algún estrés, ya sea social, familiar, de trabajo, o por no trabajar, ¿verdad?, también. Entonces, pues el masaje terapéutico Chiaxu, pues trabaja la parte del nivel de estrés, pero no solamente eso, trabaja dolores como tal, un dolor lumbar, ¿verdad?, un dolor cervical, una cefalea, hasta unas lesiones, ¿verdad?, deportistas las podemos trabajar, ¿verdad?, y eso un poquito más orientado, pero podemos trabajar un sinnúmero de problemas y uno de los mayores problemas que tenemos actualmente es el estrés. Los no videntes de Esteliz recibieron la capacitación para que puedan desempeñarse como masajistas gracias a la retribución hecha por Clínica Vida Sana de la entrega de una maquinaria de parte de la Asociación Prosperidad Trade Nicaragua, que busca insertar al mercado laboral a grupos vulnerables, como mujeres víctimas de violencia y discapacitados, entre otros. Tatiana Toruño, directora de país de la Asociación Prosperidad Trade Nicaragua, que tiene su sede central en los Estados Unidos, informó que la micro o pequeña empresa que recibe el equipo lo paga 10% en efectivo y el restante una obra de beneficio a la comunidad, como la capacitación a los no videntes. Estas personas, si de alguna manera ya tienen un empleo formal, sin embargo, este entrenamiento que el doctor les va a brindar, les va a dar una mejoría, un extra en su economía, lo cual los posiciona mejor. También que vamos a ir rompiendo un poquito en nuestro programa, ¿qué queremos? El cambio de mentalidad. Entonces, a través de las pymes logramos que personas, por ejemplo, en este caso no videntes, la comunidad las reconozca por su valor real. No pretender de que lo voy a ayudar porque es no vidente. No, 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 no. Ellos tienen las mismas capacidades que nosotros. Desde este ley les informó Roberto Mora.